Bueno, Alisson y Giovanni, efectivamente nos encontramos esta noche con el concejal Yáñez, que nos viene a hablar un poquito acerca de un tema álgido que ha tocado bastantes fibras desde la administración pasada hasta la actual, y es el tema de la PETAR. Concejal, bienvenido a las cámaras de Más TV, cuéntenos un poquito acerca de ese tema tan importante. Muchas gracias, sí, un saludo a toda la audiencia que nos escucha. La verdad, en días pasados salió una emisión ya de la Contraloría General de la Nación, la cual había estado haciendo unas investigaciones a la PETAR 1, la PETAR de Santa Marta, en la cual habían unas actividades que se tenían que realizar con base a todo lo que tiene que ver con el río Bogotá y pues todas las consideraciones que había ambientales con respecto a ese tema. En este fallo que hace la Contraloría General y después de una investigación, pues determina que va a ser el traslado de esta investigación a los entes de la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué significa esto? Pues lo que hemos estado siempre comentando desde que iniciamos nosotros nuestros periodos legislativos acá en Facatativá. En el 2016, apenas llegamos nosotros al Consejo Municipal, inmediatamente entablamos una denuncia ante la Contraloría, indicando algunas fallas que veíamos con respecto a muchas cosas que se estaban presentando, el tema de la mega biblioteca, el tema de la PETAR, entre otras. Y producto de ello han venido realizándose en algunas auditorías de carácter financiero y también de carácter ambiental y dentro de ella lo que se ha descubierto de acuerdo a este fallo de la Contraloría que puso don Edilberto en su demanda, es que la plata que se invirtió allí no se ve, no se ve en esos recursos, ¿dónde están invertidos? A pesar de que ya se ha cumplido una gran cantidad de ese presupuesto. Entonces lo que le llama la atención a la Contraloría y a los entes de control y también desde el Consejo Municipal siempre nos ha llamado la atención es esta PETAR empezó en el 2013, estamos hoy a 2018 y todavía no ha iniciado. En días pasados, para contarte, tuvimos la presencia del director de la CAR, aquí en Facatativá, el doctor Carlos Rodríguez, y allá le estábamos haciendo exactamente las mismas preguntas, de qué pasaba, por qué no empezaba a funcionar. Y él lo que nos decía era que habían unos diseños que todavía no estaban aprobados. Entonces yo le decía, oiga, ¿cómo así después del 2013 todavía hoy estamos aprobando diseños? Entonces aquí hay una serie de irregularidades que son bastante complicadas y pues tendremos que llevar esto lógicamente en próximos días que empecemos nuestras sesiones ordinarias para que se nos dé una explicación al respecto, qué es lo que se ha hecho por parte de la administración. Recordemos que esto es 2013, o sea que esto fue en el periodo pasado donde fungía como el señor ejecutivo, el doctor Orlando. Entonces pues tendremos que escuchar también todas las versiones de ellos y pues lógicamente tendrán que ser llamados ante la fiscalía y ante la procuraduría para dar los descargos acerca de este proceso del aspecto. A eso iba a aconsejar las implicaciones jurídicas y más en temas ambientales con todo el cuento, por ejemplo, de lo que ha pasado con Amarillo, de lo que ha pasado con esos elefantes blancos que todo el mundo conoce y que no es un secreto para nadie, que tiene mucho que ver, digamos, malas administraciones y no estoy señalando a nadie, pero sí hay que mirar, el consejo pasado tendrá mucho que ver en el asunto y de pronto la gerencia del agua desfacatativa del pasado gobierno tendrá algo que ver ahí. Bueno, cada uno tendrá que ver en su forma, la administración era quien administraba el convenio que se estaba realizando y por ende desde allí, desde la gerencia de la empresa de acueductos se debió haber hecho algún tipo de control, pues yo creería que cuando vayan a hacer llamados pues cada uno de ellos tendrán que dar las respuestas de lo que se hizo en su momento. El Consejo Municipal, por ejemplo, debió haber hecho su control político. Yo no te podría decir qué acciones se levantaron, se hicieron o si hubo algunas sesiones que me imagino que sí las hubo del control político para determinar cómo iban esas obras, en qué avances se estaban desarrollando y lógicamente pues en el gobierno anterior fue que se hizo tanto la aprobación para poder el lote, si fue necesario comprarlo o si fue necesario adquirirlo o si fue necesario sesionarlo por parte de la administración, allí se debieron haber dado los debates. Y después, lógicamente con la ejecución de cada una de esas obras y yo creería que pues allí es donde deberían haber estado cada uno y cada uno tendrá que dar sus respuestas al respecto. Acá lo que se está haciendo en la señalación de la Contraloría General de la Nación es que toda esta información que ellos ya tienen en su auditoría va a ser pasada a la Fiscalía y a la Personería de la Nación. Esto entonces allí pues tendrán que hacerse las debidas investigaciones, se tendrá que mirar si hay algún tipo de sanción y pues ya sabemos que ahí serán algunas de orden penal, algunas administrativas y también habrán las otras de índole fiscal. ¿Qué esperamos nosotros de verdad como ciudadanía? Que ojalá suceda algo, que ojalá estas investigaciones lleven a determinar realmente qué es lo que está pasando con eso. Una pregunta que pues eso podría, digamos, repercutir de alguna forma en el Consejo actual. Es decir, se ha visto en redes sociales, hay personas que están haciendo señalamientos, no sé si es correcto o no, decir que por ejemplo se está ocultando información a los entes que están regulando, no sé, digamos tema de la Fiscalía o de pronto tema de la Procuraduría, que el Consejo esté ocultando información. Pues ahí tocaría determinar sobre qué es lo que se ha solicitado y pues lo que pasa es que acá podemos es como desgeneralizar un poquito. Cuando hablamos Consejo Municipal pues ya nos incluyen a todos, ¿cierto? Pero pues hay unas personas que son responsables de brindar una información que son la mesa directiva. Entonces me imagino yo que si se ha hecho algún tipo de requerimiento ellos han debido dar algunas respuestas con respecto a ello. Yo no creo que se haya negado sobre algún tipo de información porque recordemos que un derecho de petición es obligatorio, todo eso podría tener algún tipo de sanción lógicamente administrativo con la personería y la Procuraduría. Entonces yo creería que no es que se esté negando, de pronto es que la información solicitada o sea demorado o de pronto sí fue solicitada y no me la entregaron, pues yo tengo también derechos a la réplica, a las tutelas y todo este tipo de cosas porque la información que ha sido solicitada a través de estos medios pues tiene que realizarse. Entonces no sé, tendría que determinarse muy bien porque si a mí me dicen, César es que desde el Consejo no han hecho y no han dado la información, pues yo soy del Consejo, soy de la Corporación, soy concejal, pero no hago parte de la mesa directiva. Entonces la mesa directiva tendrá que ser los que relacionen esas respuestas a los diferentes derechos de petición, si es que así lo ha hecho la Fiscalía, los entes de control o alguna persona en particular. ¿Y no entrará a especulaciones? Sí, pues la idea no es entrar a especulaciones porque a veces generalizamos sobre todas las cosas, entonces es muy fácil hablar y emitir juicios sobre el Consejo Municipal, no ha hecho nada, no, tiene que verse de manera particular, ¿cierto? Hay algunas personas que sí hemos estado muy al tanto de las cosas. Te quiero comentar algo ahí, por ejemplo, al respecto, cuando se hizo en el año pasado, por ejemplo, la compra para hacer la nueva PETAR, varios compañeros y yo fui uno de ellos que me opuse rotundamente a comprar otro terreno para hacer otra PETAR cuando ni siquiera hemos terminado la primera y aquí hay que dejar una claridad, eso está dentro del plan de desarrollo, es una meta que nosotros teníamos y yo dentro del Consejo Municipal y todos los concejales aprobamos y es una meta que de acuerdo a estas investigaciones y se van a dar los fallos correspondientes, muy seguramente no se va a cumplir porque no va a entrar en funcionamiento, ¿cuál es la meta? Que entrará en funcionamiento y a la fecha no ha entrado en funcionamiento. Pues si no se ha empezado desde el gobierno anterior, imagínense, si no se han aprobado las cosas, imagínense, entonces, ¿qué podemos esperar los facatativeños con estas cosas en las cuales tenemos, digamos, que se han venido proyectando desde muchísimo tiempo atrás y nunca se han podido cumplir? ¿Qué podemos esperar? Sí, acá toca estar muy atento en la comunidad, yo en próximos días voy a estar solicitando una información, presentando unos derechos de petición, precisamente para conocer unos avances con respecto a unas metas de plan de desarrollo, porque la verdad es preocupante, es preocupante que los gobiernos pasen y pasen y algunas de las cosas que se han propuesto realizar no se lleven a cabo, que no se cumplan dentro de ello y eso es importante que nosotros como ciudadanía lo tengamos en cuenta. Mira, aquí a veces nos ponemos nosotros mucho a criticar, 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 pero no salimos a ejecutar las cosas, esto también es de acciones, es de levantar los derechos de petición, las denuncias, hay que hacer todas las cosas con base a la información que tenemos y hacer esas veedurías que tenemos nosotros para ser como ciudadanos y estar haciéndole seguimiento a cada uno de esos contratos. Recordemos que esa es la platica del municipio, esos son los dineros que nosotros mismos estamos pagando como contribuyentes. Bueno, consejal, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por supuesto que Más TV y Canal 3 estará dispuesto y pendiente, como siempre, de todas estas cosas que pueden pasar y que nos afectan a todos los ciudadanos. Entonces, Giovanni y Allison, ahí les dejamos entonces, como dicen por ahí, ese trompo en la uña para ver qué más está pasando con la PETAR y con esas otras cositas que se pueden estar desarrollando y por supuesto estaremos acompañando a los concejales en las diferentes sesiones que se puedan generar y una invitación especial a toda la ciudadanía a que asistan a las sesiones, porque lo que dice el concejal es muy cierto, muchos se encargan de criticar y señalarle que ustedes como concejales son unas ratas porque así lo dicen y no es un secreto para nadie, ¿cierto? Entonces, el que critica tiene que ir y exponer también sus ideas, de buena manera, como dice Allison y de una forma pacífica, porque tampoco es que uno tiene que pedir las cosas a las patadas, pero sí tener en cuenta que todos tenemos derechos y todos debemos hacer una veeduría. Ellos son nuestros representantes, pero nosotros también tenemos derecho a estar pendientes de las cosas que nos interesan. Sigan ustedes en el estudio. Sigan ustedes en el estudio.